La prueba que estaba prevista, que era la balística, y a expensa de que el doctor de la Riva se recomponga o que cambie de defensor. ¿Está claro? Nos parece lo más prudente esperar que el doctor esté en condiciones. Pedimos que vaya al hospital, dice que va a ir, lo llevamos con gente, no quiere ir al hospital pero quiere ir a su casa, pero así que vamos a privilegiarnos entre nosotros por que la podamos. Gracias, hasta mañana. Gracias. Gracias.